Si queréis, podemos contar cuentos. El sábado a las 6 de la tarde y el domingo a las 12 del mediodía, escena Miriñaki presenta ratones de la compañía La Escalera de Tijera dentro del ciclo Children Planet. Camp, un ratón de campo, recibe la visita de Urbi, su gran amigo, que ha venido desde la ciudad. Después del primer encuentro, ambos descubren las diferencias que les separan. Diferencias que se verán multiplicadas cuando Camp viaja hasta la ciudad para visitar a Urbi. La amistad que les unía estará a punto de romperse para siempre. Afortunadamente, tanto Camp como Urbi sabrán fabricar un camino nuevo que los dos puedan recorrer. El domingo a las 12, el Centro Cultural Ramón Pelayo de Solares presenta al mago Shusho con su espectáculo Abracadabra. Se trata de una exposición incinerante de magia que cuenta con múltiples objetos. Cuenta con la colección privada de cartas de Shusho, un bastidor en homenaje a Houdini con su camisa de fuerza y candados de la época, carteles de sus grandes hazañas, bastidores llenos de ilusiones ópticas, colección de cuadros de Harry Potter y además se realizarán pases de magia de cerca. El domingo a las 5 y media de la tarde, el Café de las Artes Teatro nos acerca Historias de un Baúl, un espectáculo de circo de la compañía Trotamundos. Historias de un Baúl es la historia de Fidel y Capulita, dos entrañables personajes, viajeros circenses, soñadores y compañeros que van por la vida con un antiguo baúl a cuestas. Pelotas de malabares, aros hula hop, un baúl donde suceden numerosas acrobacias y un número participativo constituyen las escenas de este original espectáculo.